Ya tenemos el final de la misa, vamos a tomar las fotos, primero el foto en grupo con el señor obispo, miren, wow. Elizabeth, ahorita te voy a dar, ¿tú vas a estar en la foto también? Pero les ayudaste, ¿no? Tu estás haciendo tu mirada, no, 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 ya está bien, tak está bien dale agua. Voy, 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 voy. Ya tenemos queESAR el de abajo, NoITY vaya a intentar me bloquear esto, unless there is 6-8 you can take photos with your cell phones too to see the next group go last y ahora everybody squished arrejúntense arrejúntense para este lado junten las pompas porque la otra pero están iguales porque están iguales de chiquitas make sure you can see the camera everybody can see the camera look for your window look for your window I get to be I get to be in the tall side todos suban las fotos en su facebook arriba ok todos me alcanzan a ver a ver de este lado una una más permítame puede bajar su mano tantito por favor puede bajar la mano rio take your picture he doesn't want to see the back of your arms take the picture ahora si lo pueden tomar ok now todos pueden now you can take a stand up and take your picture everybody stand up take pictures if you need to go ahead yeah take your pictures take your pictures now you can stand up take the pictures take the pictures take the pictures para el facebook todos tomen fotos instagram me etiqueten put the pictures on facebook and tag me 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 hashtag hashtag holy spirit here I'm seeing you hi Federico hashtag divine mercy Gracias, gracias. Una va a salir bien y ya tomé como cien. Gracias. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todos van a volver a sus sillas. Voy a darles su certificado. Si quieres tomar fotos con el fotógrafo. Recuerda que él tiene que estar fuera. Para ti y tu familia y tu padres. Y quien quiera tomar fotos separadamente. Puedes seguir. Y yo voy a pedirle a tomar fotos con él. Padre Adam. Papá. Papá. Puedes seguir. Puedes seguir. Papá. 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 Padre Adam, estás vacía. Tiene la palabra. Padre Adam. Sí, Tiene la palabra. Uno... Uno, dos, tres... One more. Uno, dos, tres... Una, dos, tres... Pierrot. Ok. Gracias. todos digan chile huevos una dos tres una una dos tres uno, dos, tres uno, dos, tres el último uno, dos, tres ok, ahora tenemos 38 más ok, aquí tenemos un montón de más si ustedes quieren tomar una foto con el bishop el bishop va a estar aquí vengan a tomarse la foto con el obispo todos, vengan aquí estoy todo el día para tomarme fotos yo también, vengan, vengan celebramos bautizos, quinceañeras acá, todo, todos celebramos vengan